La sociedad de la nieve es una película machista y patriarcal porque no mostraron un gay y ni mucho menos mostraron el empoderamiento femenino Si me quieres funar, funa, me no me importa, gorda Baby, ahora parecen los ridículos eso porque es una ridiculez diciendo con que es que la película debieron demostrar algún gay y también debieron demostrar el empoderamiento femenino Hay quien está hablando de empoderamiento femenino, hay quien está hablando de la comunidad LGTBI, o sea, bájate esa nube Bájate esa nube amiga, bájate esa nube ridícula Entonces con que no, porque es que no mostraron a ninguna mujer, que es que el empoderamiento fue, pero es que si ninguna sobrevivió Gorda, ninguna sobrevivió O sea, que quieres que hagas director, que quieres que hagas guionista, que quieren que hagan los actores Quieres que cojan y que cambien toda la historia y que te coloquen algo, algo ficticio, Sailor Moon ¿Qué? ¿Qué diablos? Quiero aclarar que estoy criticando, es a la persona directamente que está criticando a la película con esos argumentos Yo en ningún momento estoy diciendo que la comunidad LGTBI, que el feminismo son ricos, nada de eso Entonces estoy directamente a la persona que está criticando a la película por eso Maldita o maldito O maldite Ay, déjenme abrir mi Dianita Ay, vea, esto acá en Colombia, esto acá es todo rico Se llama Dianita, vea Ay, este dulce, este dulce es sabroso Es muy rico, vea Es un dulce de leche Y es como agua y pom Es más rico Con café Aquí está mi café Gorda, me hice mi café porque Es que está caliente Me hice mi café, gorda, porque es que el chel no está bueno Gorda ¿Qué tiene que ver el empoderamiento femenino en esa película? Si esas películas son de hechos reales ¿Qué tiene que ver las otras? Diciendo con calle Es que es la mujer que empoderamiento femenino en gorda Si es que ninguna sobrevivió Y la última que sobrevivió se le vino la avalancha de nieve ¿Qué más quieres tú? ¿Qué más quieres tú? Ay, ay, es que los gays En esos precios momentos uno que está hablando ni de gays O sea, ¿qué? Si estamos pendientes para ver si esa gente sobrevive o no A ver si esa gente come carne de humano o no Ahí nadie está pendiente de quién es gay o quién no es gay O quién es lesbiana o qué nadie es de eso Ahí estamos pendientes para ver quién sobrevive y quién muere Así de sencillo Ubícate Gorda Y pensándolo bien Yo estaba analizando la película y ninguna sobrevivió Gorda, ninguna Mija, nosotras nos morimos Mira La única que sobrevivió fue porque la avalancha se le vino ahí Y ella como que no pudo escapar de ahí, gorda Porque tú sabes que nosotras somos de mi lucha A no ser que seas que culo atleta Un atleta ni la hijueputa de los Juegos Olímpicos Algún atleta que a todas y si sale Pero gorda, nosotras que no somos atletas Nosotras nos quedamos ahí Mija Pero yo te digo una cosa Tú te imaginas si ese avión hubiera sido de puras mujeres Gorda, nosotras nos morimos de una vez Nos morimos de una vez Y si no nos morimos de una vez, gorda Peleamos entre nosotras Y nos matamos entre nosotras Entonces uno le dice, vea, hay que comer carne humana Ay, no, carne humana no voy a comer Sale la otra y es que a mí me gusta con sal Viene la otra y es que a mí me gusta con vinagreta Sale la otra y es que a mí me gusta con aceite de oliva Sale la otra y es que yo soy vegana Mija, muérete Si eres vegana, muérete entonces Porque estamos en medio de la nada Así que tú no vengas aquí con tus idealismos Progresistas Porque es que aquí es O vives o muérete Así de sencillo, maldita Entonces cómete tu cabello Cómete tu cabello entonces No, gorda, porque es que quemas Entonces, bueno, listo La hora de dormir Ay, no, yo no quiero dormir contigo Porque es que tú me quedaste mirando mal En el avión, malparida Ay, yo no quiero dormir con esta Porque es que esta Le voy de la boca a mí Porque son así Ay, es que esta porque tengo una lagaña Ay, y esta porque no se acomoda Ay, no, pero acomódate por acá Porque es que a mí no me gusta dormir así A mí me gusta dormir en la ventana Ay, no, gorda, no dormimos Muchachas, no dormimos tampoco Mija Nosotras las mujeres somos problemáticas O sea Nosotras para buscar solución O sea, yo no quiero sonar así tan machi Tan gorda Pero es que nosotros para buscar la solución Primero nosotras tenemos que pelear entre nosotras Y ya después que nosotros hayamos peleado entre nosotras Ahí sí buscamos la solución Así es Otra cosa ¿Cómo así que? Es que no hay un personaje gay ¿Tú qué querías tener un personaje gay de ahí? Si es que hay Ahí nadie Estaban hablando de amor Nadie Estaba hablando de que yo me caso contigo Nadie Ahí estaban Era sobreviviendo Yo no sé tú ¿Para qué querías tener un gay de ahí? Los gays a todos momentos Quieren ser ¿Cómo se llama eso? Ellos quieren ser el centro de atención Los gays siempre quieren ser el centro de atención De todas las películas Entonces hay una película donde todos sobreviven Y que sean gays Ya Ya Pero no Ay Es que Es que pensé que era un bicho Y yo Ay me estoy comiendo Esto con un bicho Pero no Es como la panela Mira ¿Ves ese? Es como si fuera una hormiga Ay Ay marica Se ve nítido Te lo voy a mostrar Ese Ese cosito negro Pero es como Es que es como una costra Ah No me puedo Está sabroso Y con pimpa Y también me estoy tomatito Mmm Vea Yo no entiendo De alguna cosa Ay no Hice mi pausa para saborear Mi dianita Porque es que yo así comiendo Y hablando no me gusta A mí me gusta comer Y callada A mí no me gusta comer Y hablando Bueno entonces gorda Yo no entiendo Por qué las mujeres Y los gays Siempre quieren Estar donde están los hombres Los hombres héteros O sea O sea Los hombres héteros No pueden tener una película Para ellos solos Porque ya Eso es patriarcado Eso es machismo Eso Ellos Ellos no nos quieren Ellos Oye Deja a los hombres héteros Tener Tener ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama? Tener el Protagonismo Dejen a los hombres héteros Que tengan su película Su película de héroes Déjalo Déjalo Así como tú tienes Así como tú tienes tu película De Harley Quinn Así como tú tienes Tu película de Marie Curie Así como tú tienes Tu película De este Freddie Mercury Deja a los hombres A tener su película O sea Las mujeres Las mujeres Las mujeres y los gays Se dan la mano Para joderle la existencia A los hombres héteros Gorda Así como tú tienes Tus películas De tus héroes Deja que los hombres Tengan la suya Déjalo Déjalo Oye Déjalo ser feliz O sea Todo el mundo feliz Todo el mundo contento Los hombres felices Y contentos Porque sus héroes De por allá de los andes Porque ellos son así Porque los hombres son así Ellos estaban contentos Felices No Tiene que venir alguien A criticar la película Porque no había una mujer Protagonista Y no había un gay Un personaje gay Dejen Dejen a los hombres en paz Dejen a los hombres en paz Ustedes a todos momentos Jodiéndole La asistencia a los otros Ya ellos saben que es machismo Ya ellos saben que es patriarcado Pero carajo Dejen que ellos tengan Un espacio para ellos Dejan que ellos tengan Su película Porque se las tienen que cagar De esa manera O sea Con todo respeto Ay no Mi último poquitico de Diana Muchacha Yo cuando vi eso Yo dije Marica Definitivamente Que este mundo Para todo hay A todo el mundo A nadie Casi nadie Le va a gustar Al otro no le va a gustar Al otro si le va O sea Por todo ponen problemas O sea Este mundo Por todo es problemático Muchacha Que aburrición gorda Que aburrición Uno vivir Que aburrición Que aburrición Uno vivir En un mundo Así en que En que En que Todo el mundo Le fastidia algo Hay que buscar Una cosita Porque me fastidia No gorda Tampoco No Ich No 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 Gracias.